Por supuesto otro proceso bioquímico importante de estos elementos planetarios es la acidificación del océano y es importante porque inclusive esto depende de la concentración de CO2 en la atmósfera, el océano se acidifica porque hay moléculas de CO2 en la atmósfera de tal manera que cuando cae agua de la lluvia, esta agua va tocando este CO2 y se va haciendo ácido carbónico y entonces este ácido carbónico cuando llega al océano pues acidifica el océano y eso evidentemente pues va cambiando por ejemplo entre otras cosas el pH del agua, lo cual tiene efectos en términos de la capacidad que hay en el océano para construir y mantener las conchas de todos estos tipos de organismos y quizás una parte interesante de eso tiene que ver con que el límite o el valor umbral de acidificación del océano es más estricto que el límite o valor umbral que se ha estimado porque no es que se calcule que sea algo precio, bueno que sea estimado como el importante para el cambio climático. El consumo del agua y el dulce y el ciclo hidrológico está a nivel global, esto es más o menos la distribución de agua en la tierra donde el 97% de la tierra, del agua del planeta está en los océanos, solamente un 3% es dulce y de ese 3% que está dulce la mayoría está en términos de, está digamos capturada en las capas de hielo y glaciales, otra parte eso es como el 68%, un casi 30% es agua subterránea y solamente un 0.9% es agua dulce superficial que está en lagos, pantanos y ríos en donde el 87% está en lagos y solamente el 2% está en ríos, entonces esto cambia un poco la perspectiva de lo que la gente normalmente piensa en términos de dónde sale el agua que toman, la mayoría del agua que toman, no, no viene de los ríos, en todo caso vendría de los lagos, pero tampoco viene de ahí, en realidad la mayoría del agua que consumimos a nivel hogar y que consumimos a nivel industrial y a nivel de producción agrícola es agua subterránea, de ahí proviene casi toda nuestra agua y entonces eso nos da, digamos, nos obliga a entender todos los procesos que tienen que ver con la infiltración, permanencia y movimientos del agua en las capas subterráneas que no es sencillo, que conlleva muchas escalas temporales diferentes, entonces hay desde acuíferos, es decir, desde estructuras geológicas que contienen agua que llamamos acuíferos, someros, no, poco superficiales, muy superficiales, en donde sí hay una comunicación casi directa entre lluvia, infiltración y recarga del acuífero, pero tenemos otros acuíferos profundos de inclusive miles de metros de profundidad que más bien el agua que contienen, pues tiene que ver con procesos hace miles de años, entonces probablemente el agua que estamos sacando de un pozo a dos mil metros de profundidad fue agua que se infiltró en las últimas glaciaciones cuando hubo este cambio climático y un montón de hielo contenido en los glaciares se fundió, se infiltró y eso fue lo que recargó y entonces eso es lo que estamos sacando como agua. Y entonces, o sea, que sea muy difícil entender cómo manejar bien el agua subterránea porque de pronto pareciera, y algunos académicos caen en ese error, evidentemente no los que tienen experiencia en el campo, como mi mentor, uno de los mejores hidrofólogos de México, probablemente el mejor de México y probablemente uno de los mejores en el mundo, Oscar Escolero, que tuvo muchísimos años, tuvo unos 20 o más de 20 años de experiencia en Conagua, y entonces para él era claro que evidentemente el manejo del agua subterránea de forma sustentable es casi imposible porque no tenemos acceso, hay opacidad epistemológica para poder entender, cuantificar y predecir muchos de los procesos hidrogeológicos. Entonces, algunos caen en el error de pensar que, pues si yo hago un pozo y le estoy sacando agua y si hago otro pozo y le saco más agua, pues puedo seguir sacando agua ilimitadamente. Y quizás nada más es la suerte de que le pegaron a un acuífero que tuvo una recarga enorme por estos procesos en el pasado y, digamos, están sacando agua de un pico de recarga temporal que va viajando en el tiempo, pero pues no quiere decir que sea infinita el agua que está ahí, solamente quiere decir que tuvieron suerte y que le están pegando a uno de estos picos de recarga, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues igual que como se hace con la huella de carbono, pues hay una huella de agua y hay que entender que no solamente se trata del agua que tomamos en un vaso, sino que se trata del agua que necesitamos para construir y para generar servicios y cosas que utilizamos y que consumimos. Entonces, pues bueno, eso es importante también entenderlo. Y con estos antecedentes básicos de ecología, que no para nada son, digamos, un curso completo de ecología, ni mucho menos, esencialmente podría llevar un par de años, pero con eso quiero transitar ya un poco a los ecosistemas como tales. Entonces, esta es un poco una clasificación de ecosistemas y ahí hay muchos bemoles porque, pues, de la misma manera que no entendemos bien a bien qué es la vida, pues tampoco entendemos bien a bien qué es un ecosistema. Entonces, poder generar una clasificación de ecosistemas no es trivial, es una labor difícil de realizar y es un poco difusa y no es universal, etc. Pero bueno, este es un mapa de ecosistemas del mundo, ahí viene acá abajito la nomenclatura, no es la única clasificación, y decía John Muir a principios del siglo pasado que cuando uno jala una sola cosa en la naturaleza, se encuentra que ésta está agarrada al resto del mundo. Y pues sí, John Muir, si no lo conocen, es un naturalista muy importante de Estados Unidos que viajó por todo el país, hizo un conjunto de libros y grabados que se popularizaron muy fuertemente la naturaleza salvaje de Norteamérica y probablemente fue uno de los impulsores más importantes en términos de los parques nacionales. Entonces, bueno, pues John Muir es todo un personaje. Entonces, según una de las definiciones clásicas del 35, un ecosistema es una unidad integral constituida por una comunidad biótica y su ambiente físico asociado. Y entonces pensamos como en estos términos, ¿no? De ecosistemas y de cajas y de flujos, ¿no? Cuando se estudia un ecosistema, no se analiza cada uno de los componentes por separado, sino más bien el sistema es, en su conjunto, analizando las interacciones que se dan entre los componentes e identificando aquellos mecanismos o procesos que controlan al sistema. Entonces, este es un modelo conceptual de lo que es un ecosistema modificado de Averi y Melillo en el 91. Entonces hay, por ejemplo, los consumidores, la vegetación, la hojarasca, materia orgánica del suelo, los descomponedores, solución del suelo, minerales intercambiables, minerales fijos, y entonces aquí hay flujos de salida, flujos de entrada hacia el ecosistema, ¿no? Y entonces este es un poco un ejemplo clásico de cómo se conceptualiza un ecosistema en ecología. Los ecosistemas están estructurados jerárquicamente, esto es, un ecosistema es parte de un ecosistema mayor que lo contiene y a su vez está conformado por varios subsistemas. Por lo mismo, los procesos funcionales del ecosistema operan a diferentes escalas espaciales y temporales, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces hay escalas de tiempo que tienen que ver con procesos bioquímicos, con procesos fisiológicos, con procesos ecológicos o con procesos geológicos. Entonces, estas escalas de tiempo son desde microsegundos hasta horas quizás. Aquí los procesos fisiológicos pues van desde probablemente 10 a las 2 segundos hasta años. Los ecológicos pues más bien van del orden de, de este, de, perdón, aquí lo dije mal porque esta escala más bien es para, ah, no, sí, está paramos. Abajo está en tiempo y arriba está en espacio. Entonces lo dije ya. En los ecológicos van, por ejemplo, de 10 a las 5 segundos hasta probablemente miles de años y en los ecológicos pues unas escalas de tiempo muchísimo más grandes, ¿no? A niveles espaciales pues aquí tenemos, por ejemplo, a un organelo, una célula, tejido, individuos, una ladera. Digamos, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un organelo o un poro del suelo, ¿no? Una célula o un agregado, tejido, pues una parcela, individuos, una ladera, una comunidad, una cuenca, un bioma, una región y la biogeósfera, ¿no? Entonces, pues la ecología pues va desde los poros del suelo hasta el planeta mismo y desde las células hasta el planeta mismo, ¿no? Y en tiempos podemos ir desde micro, este, desde microsegundos pues hasta millones de años, ¿no? Entonces, pues eso hace que sea muy complicado entender con suficiente claridad pues todos los procesos ecológicos. Este es un mapa de los ecosistemas de México en términos de su extensión y distribución. Tenemos matorrales, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas, pastizales, bosques nublados, manglares y cuerpos de agua. Este mosaico complejo de ecosistemas, pues es lo que hace a México un país megadiverso, que tiene muchísima diversidad. Uno de los ecosistemas más predominantes en México es el matorral, que está fundamentalmente en toda la parte norte del país. Son comunidades vegetales dominadas por arbustos de alturas inferiores a 4 metros. Son propios de climas secos con lluvias escasas, zonas áridas, frágiles que favorecen la desertificación, entonces eso nos hace susceptibles al cambio de uso del suelo. En realidad son el grupo más diverso de comunidades vegetales, eso es interesante. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales dependiendo de los grupos de especies más abundantes. En algunos predominan plantas suculentas y con hojas gruesas. En otros, las plantas tienen hojas muy pequeñas o las pierden, o tienen espinas, lo cual es de aspectos diferentes. Por ejemplo, los matorrales de Tamaulipas tienen un aspecto diferente de los de Coahuila y a su vez estos de los de Baja California, ¿no? Y así sucesivamente. Este ecosistema tiene algunos servicios ambientales importantes, entre los cuales destacan, por ejemplo, la regulación de nutrientes por parte de los matorrales, polinización, control biológico, hábitat, refugio y criadero de especies endémicas, producción de alimentos, de combustibles, de textiles, medicinas y plantas aslamentales. Asimismo, proporcionan soporte para actividades culturales, científicas y educativas, y tienen un valor estético imponderable. Por supuesto, bueno, aquí hay un mapita de distribución de los matorrales. Esto es un poco como se verían. Toda esta información de Conavio que está en sus páginas oficiales. Aquí viene un poco el impacto de amenazas. Pues probablemente los más importantes tienen que ver con el pastoreo descontrolado, como una de las principales causas de deterioro, junto con los desmontes para la agricultura y la ganadería. Esto ocasiona pérdida de la vegetación a causa de la compactación y erosión del suelo, la extracción de especies maderables y explotación descontrolada de plantas como materia prima industrial, por ejemplo, para elaboración de cera, destruye a la planta de su totalidad. Existió la cacería, y si existió, porque ya prácticamente hay muy poca fauna que lo haga viable, entonces existió la cacería excesiva y descontrolada específicamente del berrendo y del borrego cimarrón que dismaron sus poblaciones. Curiosamente, de forma contraintuitiva, algunos lugares en donde se crían estas especies de borrego cimarrón y de berrendo tienen actividad de cacería legal controlada y esa entrada económica ha ayudado a conservar estas especies. Entonces, bueno, pues son efectos un poco contraintuitivos. Adicionalmente, la construcción de presas en el río Nazas en el siglo XIX trajo consigo la desecación de grandes extensiones como las lagundas de Mayrán y de Tlao-Gualilo. Y bueno, esto está repetido. Lo tengo que corregir. Aquí hay un videíto muy bonito acerca de este ecosistema. Creo que no es demasiado largo, pero creo que ya vamos un poco por el tiempo. Entonces, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver después. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas pues es la Reserva del Pinacate del Gran Desierto de Altar que se ve más o menos así. Hay vegetación como esta. Específicamente en esta parte también tenemos dunas gigantes tipo estrellas. Esta es una zona que yo conozco relativamente bien porque, bueno, fui un par de veces, ¿no? Porque cruzamos José junto con Nelvia más o menos esta línea que se ve aquí debe ser la carretera que también es la frontera con Estados Unidos. Por supuesto que este desierto es un desierto de Sonora, Arizona, ¿no? Que aquí exista una frontera no significa que deje de ser el mismo ecosistema. Aquí tenemos la frontera, la carretera y más o menos debemos haber caminado de aquí cruzando por todo el campo de dunas gigantes hasta más o menos por acá en una travesía que hicimos non-stop, quiere decir que no dormimos y esencialmente no descansamos en algo así como unas 34, 37 horas sin parar. Estos son el tipo de cositas que se ven ahí entonces están estos lagartos cornudos que si los molestas te echan un chorro de sangre de sus ojos hay grupos, especies interesantes de aves pues otras especies de reptiles obviamente hay escarabajos como este del pinacate que es muy bonito en algún momento que nos paramos a usar el mapa para orientarnos pues había uno de estos como que nos seguía y entonces pues padre, ¿no? La experiencia. El bosque templado es otro tipo de es otro de los ecosistemas predominantes en el país son comunidades dominadas por árboles altos mayormente pinos y encinos acompañados por otras varias especies que habitan generalmente en zonas montañosas con clima templado y frío México curiosamente contiene el 50% que corresponde a 50 especies de pinos del mundo y cerca de 33 que son 200 especies de encinos se estima que los bosques templados contienen cerca de 7000 especies de plantas diferentes a pesar de que la mezcla de especies puede variar entre uno o varios pinos y algunos encinos son comunidades siempre verdes existen otras variantes donde dominan algunas otras coníferas como los bosques doyamel, los de ayarín o los de pinabete y otros por supuesto que estos ecosistemas también generan servicios ambientales retienen el agua de la lluvia facilitando así que se infiltran su suelo y recarguen los mantos acuíferos disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra y reducen el riesgo de inundaciones esto es importante en el proceso de fotosíntesis los árboles como todas las plantas capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno ofrecen una multitud de hábitats distintos para gran variedad de seres vivos además de que proveen una variedad de productos del cual la madera es uno de los más importantes así es como se ve la distribución del bosque templado en México algunos impactos de amenazas tienen que ver predominantemente con la tala con la deforestación de grandes extensiones ya sea para la venta de la madera o ya sea para hacer terreno para agricultura la obtención docote por ejemplo también es un poco una amenaza y el pastoreo extensivo son afectados por incendios forestales cambios de uso de suelo para la agricultura y la ganadería cacería de subsistencia y tráfico ilegal de fauna también son afectados evidentemente por cambio climático y creo que ahí de hecho una colega mía de Conavio Alicia Mastret está si recuerdo bien haciendo ahorita un proyecto muy interesante acerca de cómo el ozono está afectando a las comunidades de este tipo de bosques en las zonas cercanas a la Ciudad de México aquí hay un video para que lo vean de cómo son este tipo de ecosistemas lo pueden ver con calma después un ejemplo pues en estos esta región de Baja California en San Pedro Martín donde está el Observatorio Nacional en donde están los borregos y marrones y que yo conozco porque tuve la fortuna de hacer una expedición ahí con mi mentor Carlos Rangel que había estado explorando la zona durante quizás unos 23 años tratando de subir esta pared que nosotros llamamos El Escudo la montaña es el Picacho del Diablo tiene tres entradas diferentes por tres cañadas nosotros entramos por la cañada más difícil que es La Providencia que te acerca a esta pared que tiene poco más de mil metros de altura este es el tipo de terreno que uno ve en la aproximación después este es el tipo de escada que uno hace y esta es una travesía que te lleva ya prácticamente a la cumbre este es un lugar fabuloso de hecho encontramos una cueva de puma en donde había una cornamenta de borregos y marrón entonces es uno de los pocos lugares salvajes que todavía quedan en el país el tercero de los ecosistemas más abundantes del país es la selva seca son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año son propias de climas cálidos con lluvias escasas tienen una diversidad única en gran cantidad de especies endémicas y se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen a la desertificación tienen varios servicios ecosistémicos por supuesto como todos los ecosistemas y aquí solamente pues están denunciados como algunos de ellos no todos las selvas secas tienen una baja productividad madera pero su presencia es vital de vital importancia porque proveen de madera leña y productos no maderables así como áreas de pasturía extensivo para las poblaciones humanas son hábitats de los parientes silvestres de varios de los principales cultivos de México maíz, frijol, calabaza además realizan servicios de captura de carbono de conservación de suelos de biodiversidad de protección de las riberas así como regulación del clima mantenimiento de los ciclos minerales son por supuesto hábitats de especies silvestres endémicas y o de valor comercial esa es la distribución de las selvas secas más o menos se ven así como en la mayoría de los casos los impactos y las amenazas tienen que ver con deforestación tienen que ver con sobrepastoreo en particular aquí hubo una deforestación a gran escala que se disparó a partir de 1970 con el impulso del reparto agrario lo que llamaron la revolución verde y el fomento agropecuario que favorecieron la transformación de millones de hectáreas a distritos de riego plantaciones y tierras de agostadero para la ganadería extensiva asimismo la infraestructura del turismo a gran escala ha contribuido a la pérdida de estas selvas el cambio climático es una amenaza y bueno actualmente los remanentes de estas selvas secas en México se siguen perdiendo y fragmentando muy rápidamente entonces este es un ecosistema al que hay que tenerle cuidado aquí hay un video muy bonito acerca de este tipo de ecosistemas y aquí vamos a dejar esta clase fue la clase número 2 los espero para la siguiente recuerden que todas las presentaciones tienen estas ligas para que ustedes puedan profundizar y la idea es que eso es este digamos parte complementaria de la de la clase bueno pues cuídense y nos vemos en la siguiente sesión